El Laboratorio Tecnológico del Uruguay inauguró su oficina en Colonia del Sacramento. Mediante esta herramienta que estará ubicada aquí en el Centro BIT de Colonia, se pretende llegar a las pequeñas y medianas empresas. Lo que queremos es que haya aquí una pequeña oficina con al frente una persona muy capacitada, que sea la que recepcione todas esas inquietudes que puedan surgir de cualquier persona, pequeña, mediana o de más envergadura a nivel productivo, que esté haciendo algo, quiera hacer algo y le parezca que el LATU lo pueda ayudar. Un emprendedor puede acceder a potenciar su producción mediante las herramientas que le brinda el LATU. Así lo explicó Fernanda Cerdeña, quien será la referente para Colonia y San José. Y por ejemplo tenemos todo lo que es análisis y ensayos para todo lo que es la cadena láctea, el LATU tiene los mejores laboratorios del país en ese aspecto. Todo lo que es innovación, todo lo que es desarrollo e investigación, que las empresas pequeñas usualmente no tienen dimensionado un área de investigación y desarrollo, el LATU les puede ceder esa herramienta y trabajar en proyectos puntuales sin que la empresa tenga que hacer una inversión en tener personal para esa tarea. Seguramente muchos se preguntarán los costos, ¿tienen un costo elevado? ¿Son gratuitas las herramientas? ¿Cómo funcionan? Todo depende de la empresa, de a qué herramientas puede acceder. Hoy en el país hay un montón de fondos a los que las empresas pueden acceder y muchas veces no acceden por falta de conocimiento. No acceden a obtener dinero para hacer un proyecto de investigación y desarrollo porque no tienen la capacidad para desarrollar el proyecto, presentarlo y acceder al fondo. Esa herramienta es la que le das LATU, en eso lo acompaña. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.